Vale, pues vamos a probar. Voy a vender todo lo que he conseguido. Modelo de asesino, modelo de asesino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hobbits! ¡Vamos, hobbits! ¡Estoy vendiendo! ¡Presa, hobbits! ¡Presa, hobbits! ¡Qué mal rollo decirte! ¡Ya casi estoy! ¡Casi estoy! ¡Diez días después! ¡Casi estoy! ¡Ya estoy! ¡No me presionéis! ¡Bien! ¡Premios, premios! ¡A tu de la palestra! ¡Mío, todo mío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Yo no fui! ¡No hay testigos! ¡Mío, todo mío y dos segundos después yo no fui! ¿Por qué yo no fui? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muere! ¡Nada, aquí cuidado que nos maten, eh! ¡Nada, aquí cuidado que nos maten, eh! Bueno, más pronto lo digo yo, más pronto me van a matar. ¡Ouch! 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 ¿Tenemos que quedarnos aquí encima? ¡No hace falta! ¡Esto son tus grandes causas y así empezamos! ¡Uy, la música está chulona, eh! Fácil por ahora Hombre, este es la ronda 1 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 Enano cabronazo aquí Enano cabronazo aquí Oh 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 Hombre Rapto Rapto Voy Voy Curalo Curalo, tío No pasa nada, estoy aquí Eres muy gracioso No, voy No, voy No, voy a ver si me dejes hacer un tiro a la cabeza Ah, que os den, a todos Goliat No es por nada, pero nos hubieran dado p*** por matarlos todos con crítico Pero si todavía queda otra ronda Estos eran los fáciles Hay un golear ravión Ah, ha subido Como que ha subido Hola Tío Vuelve aquí Vuelve aquí Te voy a matar hasta que mueras Te voy a matar hasta que mueras No Si lo he hecho bien, ostias No Pero yo no he visto al crítico Y yo, nooo Es lo normal que tengo que decir Puto rapido Ah Bien, soy un ninja, soy un ninja Oh no Vamos 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 Cabronazos 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 Todos Todos están atentos al objeto azul que hay ahí Atentos al objeto azul que hay ahí Ya va Ya va Puto rapso Ya va Ya va Ahí te pudras Ahí te pudras No lo revivas Que se pudra Puto mangui Pero honrado, siempre lo he dicho Pero que tiene de honrado eso Pues que lo hago de cara Si, robas de cara, esa es la honradez pura Hay quien diría que no Pero yo digo que si Yo estoy saciado pues Vosotros Pero si ya no queda nada Te lo has llevado todo Te lo has llevado todo Circunstancial 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 de que estoy saciado Claro si lo has robado todo Estoy saciado claro si lo has robado todo Que voy a robar todo, solo he robado lo de la cara Que tengo una cara nueva parece ser Todo Cabeza desbloqueada Cabeza desbloqueada Probamos la segunda ronda Venga si te vas con animos Hombre yo creo que nos van a revistar Aunque me gustaria cuidarme antes Hombre a mi no me ha ido muy fino tampoco Pero Modelo de asesinos Seguimos con la historia Ya volveremos por aqui mas adelante Mejor Mejor Como Tio Que esta nos ha costado un poquito Que esta nos ha costado un poquito Que esta nos ha costado un poquito A ver que marco otra Vale Otra En The Highlands hay tres Tres misiones a la vez Tres Tres misiones a la vez A cuando digais A cuando digais A cuando digais A cuando digais Tres misiones a la vez Tres misiones a la vez Tres misiones a la vez pues a la buscar las cuatro cosas de esta a ver a ver, empecemos hay uno por aquí vale, está abajo vale, vale, vale no llego, no tengo ángulo vale, y ahora donde cojones vale, y ahora donde cojones pues me parece que hay que tirarse desde arriba, eh me parece que hay que tirarse desde arriba, eh ¿cómo que tirarse desde arriba? sí, porque me parece que está en una de esas plataformas de ahí arriba sí, porque está en una de esas plataformas de ahí arriba por aquí no se puede llegar por aquí no se puede llegar ¿cómo son esa carga los dos coches? no lo sé porque los bichos los están atacando sony los rompe todo sony los rompe todo sony los rompe todo no me jodas venga, no me jodas no me jodas ¿qué? ¿qué pasa? que hay que saltar de un hierro a otro ah, fácil, seguidme yo he hecho el camino mira ya voy a morir ya lo tengo ah, me caigo yo haría argumentando la necesidad de mantenerme a salvo pero los paletos que habitan esta ciudad me sacan de mis casillas hoy una chica me ha saludado en la calle en la calle en la calle fijamente mientras buscaba una forma de eludir una interacción no deseada y te tocó las tetas me cagaron tanto que se me puso la cara roja hasta que me reventó el capilar de la nariz y los puso las dos tangidas de sangre y pfff y huele a pescao aaaah puto rabso pinacht y ahhh no es primero a este tau 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 padre soy superman voy a super velocidad a ver momento a ver Me están acechando ¡Súbete! Pero si es aquí Además hay un Un objetivo secundario De matar bichos de estos Más allá al fondo veo algo azul Ahora se me ha caído ¿Tú sigues ahí Repso? Hoy me vino la primera regla Seguro que encuentras los demás capítulos de Taga entre sus Excelentos Pues Sones ha caído Ya Ya ha vuelto Disparando a ciegas Disparando a ciegas No huyas Voy a invitar a Sones Porque igual no Yo he invitado también Lo que pasa es que no sé si A ver Ahora esto va bien porque lo han arreglado Así que no hay excusa Justo a tiempo se ha unido para el 15-15 Sí, pero será el objetivo secundario Bueno, pero ya va bien No Sones, no vayas en coche Tampoco lo rompas Robots Capítulo 2 Algo así Creo que me lo voy a poner como tono en el bar Venga ya Venga ya Pues a ver A ver quién tiene los huevos de ella por la grabación A ver quién tiene los huevos de ella por la grabación ¿Dónde está? En una barca Y antes de llegar te apuntan unas torretas por salirte del mapa Ah, mira, voy yo Sal de ahí Sal de ahí que te van a matar Sal de ahí que te van a matar ¿Qué has toado? Pues vamos Soy sigiloso Sí, por eso te he estado apuntando a la torre Porque es sigiloso Te apuntaba a ti Claro Te apuntaban a ti Lo único que yo He sido rápido Raudo y veloz Como si hubiera un tesoro Para robar Ahí va Les entra el pánico y rujen para avisar a sus compañeros ¡Fel monada! El otro día vien un gran acechador mirando fijamente nuestro acampamento La llamaré Henry ¡Oyeúa! ¡Ola! ¡Suscríbete! A ver, esperadme y vamos ya al siguiente sitio. Uh, el coche está ardiendo un poquito, ¿no? Uh, el coche está ardiendo un poquito. Bueno, pero ahora se recupera. Venga, vamos. Y no hay nadie conducir. Es verdad que Sone se suba. Venga, súbete Sone. ¡Vamos! ¡Vamos! X1 Uh, uu, uu. El Atherú y Sone se lo ha cerrado. Aa에, no, 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 no. Te caigo. Te caigo. Todo controlado. Era para ver cómo reaccionabais. ¡Claro! . ¡Para el túnel! Vosotros que no apreciáis tu buena conducción. ¡Claro! Aunque la tuvierais en la cara Claro ¿Pero a donde vas? ¿Pero a donde vas, tío? ¿Que no es por aquí? Yo quiero hacer el salto del tigre en el puente ese ¿El salto del tigre? Joder, venga Todo controlado Mira, ese es aquí arriba, seguro Ah, en la caseta de aquí Puto rapto Aquí está el típico granjero loco Que guarda a sus hijas Despedazadas No, a sus virginales hijas Y alguien les quita Bueno Eh, virginales creo que poco Uy, ¿cómo entramos ahí? Por la puerta Pues no, va a ser que no Vale, que hay una especie de puerta Vale, que hay una especie de puerta Vale, ya Había que disparar unos sacos Había que disparar unos sacos He descubierto la leyenda de un antiguo guerrero alienígena Habla de una llave mágica que puede devolverlo a la vida Ahora, si mis hipótesis son correctas Y siempre lo son La leyenda podría referirse a la llave de la cámara Además, un chico me ha dicho guapo cuando volvía en la tierra Y mi reacción ha sido de... ¿Qué estáis haciendo? No puedo salir Alguien la han rodeado un poco ¿Por qué se ha metido a Sony ahí? ¿Por qué se ha metido a Sony? ¿Puedes oírme, Henry? ¡El día de la madre!